Con 22 años, metas por alcanzar pero sobre todo el sueño de trascender, esta joven es digna de estar en el cuadro de honor. Ya que ella hoy estudia la licenciatura en educación, a pesar de padecer leucoma congénito con microcórnea, es decir, su visión está dañada al grado de que solo percibe un 2%. Su nombre es Marisela, una joven que quienes la conocen aseguran que es inquieta, soñadora, pero sobre todo decidida a hacer la diferencia, a tal grado que es muy independiente. Ella es una chica, no porque sea mi hija, pero muy sobresaliente, brillante, buena niña, buena hija, demasiado responsable y cumplida en la escuela, en la casa. Tal vez es el que yo cuando ella estaba pequeña busqué ayuda profesional, me rodeé de buenos maestros, que me dijeron cómo tratarla, que la tratara yo totalmente normal. Todo esto hoy ha rendido resultados, al grado de que es la poseedora de la medalla de plata y bronce, de salto de longitud y 100 metros planos en la Olimpiada Paralímpica del 2015. Además, ha ganado concursos de canto, danza y ha sido reina del carnaval en algunos grupos sociales. Asimismo, su madre se dice orgullosa de la chica que se ha convertido su hija, pero sobre todo de las ganas y esfuerzo que pone para salir adelante. Muy orgullosa, ella es el motor de mi vida, por decir, porque ella, o sea, la veo y cada día digo, ella se levanta con ánimos, o sea, a pesar de que no tiene vista, tiene ánimos para salir, estudiar, o sea, ser una persona independiente. Sin embargo, en el plano académico, sus maestros aseguran que es una estudiante destacada. Siempre así lo vemos, en esa relación maestro-alumno, siempre tenemos que ver, más que al alumno, ver al ser humano, ver a la persona y qué necesidades tiene y trabajar con ellos, con esas habilidades también que posee y a la par ir creciendo. Yo creo que el crecimiento es mutuo, tanto el maestro como el alumno crece. Y reconocen en ella a una joven visionaria. Ella es una niña muy emprendedora, como todos mis estudiantes, son muy emprendedores, desde que yo los tenga acá, yo los visualizo de esta manera. Pero, en particular, al menos yo, cuando veo que Yuna está en el salón de clase, me preocupo por ver qué va a pasar. Pero lo más importante, y creo que fue lo más genial que me pasó, es que ella me dijo, cualquier cosa maestra que no pueda hacer, acérquese a mí y me dice qué es lo que quiere hacer, y yo le oriento, porque yo toda la vida he sido así, no veo, entonces yo sé cómo me conozco y yo le puedo decir cómo puede trabajar conmigo. Pero además, tiene el objetivo de poner su granito de arena para ayudar a las personas con discapacidad. Yo quiero terminar como maestra y tener una especialidad en educación especial, precisamente para aunque sea yo, hacer una diferencia entre todo el sistema, para que haya más acceso para los chicos de inclusión educativa. Reconoce que a pesar de haber logrado lo que muchos creían imposible, el camino no ha sido fácil, pero menciona que el acompañamiento de su madre, maestros y amigos, ha sido fundamental para alcanzarlo. Y asegura que a pesar de no poder ver, ella conoció el mundo de otras maneras. Cuando me fui a la competencia el año pasado y me dijeron, es que te trajiste la plata, yo, no me lo creía, porque yo no me lo creía, porque este tipo de cosas son cosas que a mí me mentalizaron que no se podían. Cuando me dijeron, es que trajiste el segundo lugar al estado de Yucatán, y como que mi mentalidad se abrió y dije, wow, no es que no se puede, es que la gente cree que no se puede. El cielo es el límite de esta joven que la discapacidad no ha sido obstáculo y hoy aspira a hacer un cambio a favor de las personas con discapacidad. ¡Gracias! ¡Gracias!